En la palabra de Dios solo dice que Dios instituyó bajo los apóstoles el santo sacramento y que a ellos se envió a darlo a los fieles. O que cualquiera puede dar a Dios como quiera y cuando quiera porque se hacen llamar ministros de la Eucaristía. Y eso va para las textas y toda la inmundicia de movimientos que están saliendo atacando la verdad. Nadie es santo delante de Dios, el único santo es el Señor. La Santa Iglesia Católica